El ciclo de juego está formado por el ataque, la defensa y sus transiciones y, por supuesto, la interrelación entre ellos. A partir de ahí, y apoyados en los principios, construiremos todo lo demás. Tenemos que tener en cuenta que el fútbol tiene unos principios fundamentales, unos principios colectivos. Los tipos de contraataque van a ir secuenciados en función un poco del posicionamiento que puedan tener, de la utilización de los pasillos que demos en ese tipo de contraataque cuando realizan unas transiciones bien hechas y rápidas. Vamos a poner este ejemplo como una Real Sociedad que mantiene esa máxima amplitud en un ataque, tiene la pérdida de balón, rápidamente los juguristas estaban en situación de poder robar, el periodo de transición entre una fase y otra ha sido mínimo y han conseguido recuperar. Luego tenía un lanzador específico donde esos balones buscaban insistentemente a ese lanzador hacia la zona luego de corredores que eran los encargados de darle profundidad en el contraataque, prácticamente todos orientados hacia el pasillo central. Vamos a ver unas imágenes donde... Como vemos en el gráfico, el portero saca e inicia un ataque posicional sobre futbolistas que se encuentran dentro de un sector. Esos futbolistas están presionados y lo que intentan es combinar para salir de ese sector y terminar con un cambio de orientación profunda. Cuando el balón llega a la otra zona, los jugadores blancos también vuelven a apretar y comienzan los movimientos para generar superioridades e intentar ganar la superioridad posicional en ese sector. Observamos aquí el posicionamiento en el inicio de juego de un equipo que juega defensivamente con línea de 4, pero que para su inicio de juego pretende hacerlo con una línea de 3, retrasando a un medio centro y ganando espacios por delante de los dos laterales. Para mí la mejor forma de concebir el campo. A su vez, tenemos que tener en cuenta que unas referencias horizontales deben de aparecer porque el equipo pueda y sepa... Aquí vemos un ejemplo clarísimo, como hay un robo y rápidamente Verdú con un solo contacto que habilita al desmarque de ruptura de servicio excesivo. Nos pasa lo mismo, el modelo de defensa que quiero, con los principios colectivos específicos a desarrollar, igual que la situación donde salimos con el balón orientado hacia un lado. Mi futbolista puede perfectamente aprovechar un espacio libre que tiene entre futbolistas y a partir de ahí tratar de buscar nuestro objetivo, que es ese 2 contra 1 en banda que nos da. Y vemos un aspecto importante que para que el balón siga progresando, para que siga evolucionando, buscamos con los dos extremos, en este caso la superioridad por dentro, en una zona a la cual queremos que llegue. Un pasillo lateral y, como abandonamos el espacio más alejado, reducimos el espacio, basculamos y escalonamos. Esta, que sería un poco una transferencia, lo que hemos visto anteriormente, hay dos porterías enfrentadas a una general, ¿no? En este caso, lo que hay que conseguir es que un equipo tiene que tratar de hacer el gol en la zona de contraataque del Real Madrid, que lo clasificaríamos dentro de un contraataque de dos pasillos. Aquí el equipo está replegado en su fase defensiva, se produce la recuperación por el pasillo central y vemos cómo sacan balón por el pasillo lateral izquierdo. Soy Javier Lavandeira. Yo Tito Ramallo. Y queremos presentaros los módulos tácticos, una forma diferente de mostraros la táctica. Estos módulos tácticos los podéis visionar a través de fútbol ofensivo en colaboración con Ale Multimedia.